Pronto empezarán las labores de desmonte de la torre 5 de Space y aunque no hay claridad sobre el mecanismo a utilizar, el procedimiento debe ser gradual y debe realizarse de arriba hacia abajo, según la opinión de expertos. El muro que separa los dos apartamentos del último piso, desde ese piso para la torre 4 se cortaría en ese mismo lugar la que hace ya parte de la torre 5, de modo que la persona no esté corriendo riesgos al lado de allá. Hay coincidencias de esos expertos al afirmar que los últimos pisos podrían desmontarse con el uso de grúas, maquinaria especializada e inclusive con la ayuda de un helicóptero, pero los primeros pisos requerirán de equipo humano. La seguridad con las maquinarias y con la gente, hay que hacer que los trabajadores lo hagan lo más lejos posible, corriendo el menor riesgo. A partir de ahora el daguerre funcionará como unidad de control y supervisión del área y de forma gradual hará entrega a la constructora de lo que sigue en relación con la limpieza, el aseguramiento de las torres y la demolición de la 5.